Leo, bienvenidos, comenzamos vuestra lectura, lectura general para ti, vamos a ver la energía que se mueve para signo Leo, en Sol, Luna, Ascendente o Venus, la carta de Abundancia como primera energía, que representa la abundancia en sí, en general y la segunda liberación iluminación, Leo, algo tienes que darte cuenta, son las dos mismas cartas que han salido para Géminis, puede ser que Leo tengas algo que ver con Géminis o bien, tú tienes una persona en tu vida de Géminis, o tú tienes en tu carta natal a Géminis, en Venus, en Luna, en Ascendente o en tu Sol es que son las dos mismas cartas, Abundancia y Liberación te aconsejo que veas el signo de Géminis, Leo, porque siento que vas a sacar algo en claro junto con esta lectura ¿vale? hay que liberarse de algo para que la abundancia fluya, tú estás buscando la abundancia, quizá no fluye, ¿vale? y te dicen, hay una liberación, hasta que esta liberación no llegue, no fluirá, pero la carta que aparece aquí es porque esta semana, porque esto es una lectura semanal, ¿no? esta semana viene esa liberación, por lo cual va a fluir la abundancia tras esa liberación ok yo ya te digo, te aconsejo que veas el vídeo de Géminis porque junto con esta lectura y la de Géminis puedes sacar como más, rescatar algún mensaje más todavía importante bien te muestran como muchas curvas, Leo, muchas, muchas curvas tu vida puede ser curvas vale primera carta de tu energía, la sota de espadas y el carro las cosas cambian, Leo empiezan a cambiar, ¿ok? sota de espadas y el carro proyectos que empiezan a cumplirse proyectos además que estaban aplazados proyectos que tenías en mente que a lo mejor hace tiempo no pudiste hacer porque a lo mejor no había la abundancia suficiente ¿vale? vamos a ver, ¿qué más? la carta del sumo sacerdote la iluminación o sea, esta carta como que corrobora esta, ¿no? la iluminación la iluminación es cuando tenemos plena conciencia tanto de nuestras dificultades de nuestros logros de hasta dónde podemos llegar y de la base espiritual por supuesto es que yo siento de verdad yo siento que algo tienes que ver con Géminis o tienes que ver la lectura de Géminis porque es que es la misma la misma energía que está apareciendo, Leo o similar muy parecida ¿vale? aspecto económico es lo principal en ti, ¿no? porque tú estás como muy centrado a lo mejor en la economía muy centrado en los proyectos pero fíjate esta energía algo no te lo permite algo te bloquea y eso puede ser un problema emocional cuatro de copas vamos a ver ¿qué más? la carta del loco habla de la búsqueda sí aquí hay como una situación Leo que tienes que darle la vuelta por completo aquí hay una persona te lo voy a decir muy claro ¿vale? y ahora ya te explico aquí hay una persona que a ti no te deja avanzar pero no porque esa persona no quiera que tú avances sino porque esa persona genera en tu vida un problema ¿vale? que la única energía que a ti te deja es como una energía de desbordamiento total y tú tienes que darte cuenta ¿vale? de esto tienes como que asumirlo porque puede ser que no lo asumas si no es una persona también puede ser un problema un problema que haya en Leo que le desborda ¿vale? pero ese problema está para que tú saques lo mejor de ti tus dones tus habilidades en lo que sea da igual no solo espiritual da igual yo siento que tú te vas a dar cuenta Leo en estos días de todo esto porque el 3 de bastos te habla de ver muy claro todo esto y de tomar una decisión vamos a ver qué va a pasar porque en Géminis había un como un suceso ¿no? digamos que la energía cambiaba vamos a ver si coincide contigo ¿ok? da igual aunque no tengáis Géminis en vuestra carta natal yo me gustaría que veréis la lectura ya os digo porque es que puede ser que os saque algo muy muy en claro 2 de bastos que tienes que darte cuenta de algo Leo me muestra el signo de Capricornio no sé si puede ser que tengas que ver con alguien de Capricornio que tal vez tenga el problema Leo con esa persona aquí hay un final de un ciclo cierre de ciclos hay un karma de aprendizaje Leo hay un karma de aprendizaje hay como alguien tiene como una especie de bucle mental que no le deja avanzar como una persona que se ancla que se ancla y de ahí no sale eso puede ser tú puede ser esta persona pero esto está generando la falta de abundancia en tu vida mira puede haber me dicen algo reprimido en Leo algo reprimido en lo emocional que provoca el bucle mental que ocurre que ya esto te puede provocar falta de claridad por eso la carta iluminación la carta del colgado es también un cambio de perspectiva un cambio de forma de ver las cosas que es lo que no aceptas Leo yo siento algo que tú no aceptas o alguien no acepta algo y eso te provoca todo esto siento eso falta de aceptación con respecto a algo ya te digo que puede ser tú puede ser esa persona que te provoque toda esta situación sí es que es así hay un dolor hay una emoción reprimida o frustración o algo así y algo no se acepta y esto es un reconcome continuo puede ser que alguien se arrepienta de algo también y tenga ese reconcome de conciencia me arrepiento de algo que hice o de algo que no llegué a hacer y debí haberlo hecho porque tanto puede ser una cosa como la otra ok entonces aquí hay una sanación aquí hay una sanación ¿vale? y esa sanación es la que va a dar paso a todo esta a todo este cambio bien el signo que te puede resonar con esta energía estamos hablando porque dijimos aquí Capricornio también ha aparecido Tauro Pisis y Cáncer ok es como si no se pasara página de algo o alguien no pasara página de algo y puede ser que resuene con uno de estos signos bien ¿qué ocurre? que las cosas empezarían a cambiar empezarán a cambiar en el momento de esta aceptación en el momento de esta sanación porque si es una herida emocional hay que sanarla ¿bien? vale vamos a ver ¿qué más? Leo mensaje último final para ti Leo por favor para ser justo esto es como la carta de la justicia ¿no? para ser justo el equilibrio el karma también movimientos de de justicia tanto terrenal o divina respira Leo aquí alguien tiene que hablar algo aquí alguien tiene que hablar algo alguien tiene que desahogarse y eso es algo que puede ser lo que tenga alguien atrancado ahí hasta que no lo hable no va a equilibrarse puede ser que esta lectura nos resuene a todos pero es la energía que ha salido porque yo siento que muchos leo de verdad necesitabais escuchar esto comentadme dejadme like compartid este vídeo nos vemos chao y no 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 Gracias.